Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Tejer es una de las formas de hacer ropa más antiguas que conocemos. Hemos encontrado tejidos creados mediante técnicas de tejer hechos por los egipcios en el siglo V, muchos de ellos con bendiciones árabes o símbolos para alejar la mala suerte. Por aquel entonces, justo al principio del tejer, se tejía utilizando fibras de algodón. Pero muy pronto, los productores de lana empezaron a tejer y fueron transmitiendo esta forma de trabajar los tejidos según viajaban a otros países según iban vendiendo su producción de lana. Allá por el siglo XIV, se empezó a hacer popular entre los pescadores el utilizar este tipo de técnicas para crear ropas, algo tipo jerseys y otras prendas, que fueran resistentes al mal tiempo y sobre todo muy calentitas, de forma que mejoraran sustancialmente su calidad de vida en los viajes que hacían a alta mar. Poco después, ya en el siglo XVI, se empezaron a crear máquinas capaces de tejer, que fueron utilizadas para producir, por ejemplo, calcetines para las clases altas. Y poco después, se empezó a consolidar una interesante industria local en las Highlands escocesas, que empleaba a hombres en pequeñas fábricas que tejían medias que se exportaban a toda Europa. Rápidamente, se empezaron a tejer otro tipo de complementos, como pudieran ser sombreros, bolsas, jerseys y cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Ya en el siglo XX, el tejer se popularizó muchísimo, o al menos las prendas hechas con tejidos, tejiendo, y se popularizó gracias a la introducción de prendas tipo jerseys, cardigans y demás, por marcas reconocidas como pueda ser Chanel. Y la disponibilidad de todas estas prendas a un precio razonable fue haciendo que se perdiera la costumbre de tejer en las casas, algo que había sido muy común entre nuestras abuelas y bisabuelas y todas las generaciones pasadas, como una forma de crear ropas muy abrigadas a un costo accesible para todos. Sin embargo, curiosamente, el siglo XXI trajo consigo un resurgir del tejer, coincidiendo por un lado con el crecimiento de Internet, y por otro lado con la revolución de todo lo hecho a mano y el interés en todo lo que tiene que ver con el do-it-yourself, con el, como dicen los americanos, DIY. También nos encontramos que ahora resulta mucho más fácil y barato acceder a fibras naturales, como puedan ser la de la alpaca, angora o las ovejas merino, así como a fibras exóticas como la seda, el bambú o el yak. También se crean hilos de tejidos que permiten conseguir resultados mucho más interesantes, sin necesidad de años de experiencia tejiendo, y muchos diseñadores, tanto profesionales como aficionados, han empezado a crear patrones que permiten hacer prendas mucho más rápidamente, utilizando agujas más grandes, dando a un fenómeno que se ha venido a llamar como tejer con gratificación instantánea, de tejer de una forma que sea mucho más accesible para cualquier persona. Algunas celebrities, como Julia Roberts, Cameron Diaz o Winona Ryder, se han dejado vertejiendo y también han ayudado hasta el resurgir de este oficio, a que sea algo más cool y de moda una tendencia y no algo que hacían nuestras abuelas sin más. Y desde España también se ha impulsado notablemente toda esta tendencia, y es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Para ello tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Pepita Marín, cofundadora y CEO de We Are Knitters, una marca nativa digital que empieza a crearse hace ya 10 años y que en 2018 consiguió vender más de 10 millones de euros en kits para tejer, lo cual a mí me parece algo totalmente asombroso y un gran mérito enhorabuena a Pepita y a todo su equipo. Antes de que nos pongamos a darle a las agujas y hablar con Pepita, si has llegado hasta aquí y te preguntas quién te está hablando, decirte que mi nombre es José Carlos Corti para los amigos. Y además de presentar este podcast semanal, soy cofundador de Brainsins y colaboro en proyectos como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Espero que te guste el episodio del día. Y si es así, te pido que seas generoso como para dejarnos un like o una bonita reseña en iTunes, en iVoox, Spotify o el reproductor de podcast que estés utilizando. Desde nuestra página web en .digitalen.digital puedes acceder a las notas del episodio y también suscribirte a nuestra newsletter semanal. Sin más, cogemos ya las agujas, preparamos nuestro billo de lana y nos sentamos ya mismo con Pepita Marín, cofundadora y CEO de We Are Knitters. Estamos con Pepita Marín, que es cofundadora y CEO de We Are Knitters, que es una empresa e-commerce marca que ahora nos contará española que ya lleva muchos años en el mercado. Para mí es prácticamente la primera DMV, Digital Inactive Vertical Brand que hubo en España antes de que existiera el término y ya estabais vosotros montando una marca. Pepita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, José Carlos. Que nos conocemos hace mucho tiempo, cuando hacíamos lo sí con Bills, fuisteis uno de los primeros proyectos jóvenes que tuvimos por ahí. Hace un montón, un montón. Y quién lo hubiera dicho, teníais toda la energía del mundo, pero es verdad que teníais un proyecto como es We Are Knitters que es distinto, que tiene una esencia muy distinta y vamos, yo siempre os he deseado éxito, pero lo tipo que lo veías decías, oye, es un proyecto con muchos retos y lo habéis sacado adelante de forma brutal, ahora nos contarás. Para empezar, cuéntanos, ¿qué hacías antes de montar We Are Knitters? Pues ya prácticamente, lo que digo es que realmente no hacía casi nada porque era auditora en PricewaterhouseCoopers, auditora financiera, o sea, nada que ver ni con internet, ni con la moda, ni con tejer, ni con nada. Lo que pasa es que el término de auditora, muchas veces me presentan como auditora, se me quedaba muy grande porque realmente estuve un año y pico, entonces yo era el asistente del asistente del asistente. Pero bueno, dicho esto, había estudiado cuatro años fuera, bueno, entre Francia y España, había hecho muchas prácticas en consultoría, en auditoría, no tenía una gran vocación y estuve un año y pico, que la verdad es que me vino muy bien. Mucha gente piensa que me harté de trabajar como auditora y no, para nada, porque a mí me parecía no hasta divertido, pero sí que… No te dio ni tiempo de hartarte, ¿no? No, y aprendí mucho, o sea, y luego para llevar el negocio y demás, la verdad es que las finanzas sí que han ayudado, sí. ¿Y cómo, en qué momento se os ocurre montar Wearnites y por qué? Pues mira, yo, bueno, lo de la vocación emprendedora no la tengo desde pequeña para nada, que hay mucha gente que dice ya era de pequeño, pues lo típico comerciante, fenicio, así y tal, yo para nada, o sea, para nada, para nada. Y, de hecho, en las universidades antes no se hablaba ni de emprendimiento, yo ahora voy de vez en cuando a alguna universidad y demás a hablar, pero antes no se hablaba, no se promovía, casi ni existía. Entonces, la vocación emprendedora estaba ahí y, de repente, bueno, yo empecé ahí, me picó el gusanillo, empecé a trabajar para otros, dije, bueno, pues igual trabajar para mí misma en algún momento, pero era un poco… Lo hablaba con Alberto Bravo, que es cofundador de Wearnites, que le conocí en Price, y hablábamos de emprender como cuando seamos mayores, tengamos dinero, experiencia, lo típico que tienes de pequeño, ¿no?, que piensas. Y nos gustaba los dos mucho la moda y, justamente, en moda veíamos que era súper difícil emprender, porque o ibas a precio que es Zara, H&M y demás, que es imposible competir, o bien tienes una idea de un modelo de negocio completamente nuevo, la época estaba Privalia, ¿no?, o tienes una cosa tipo Privalia, una idea así, o es difícil. Y, en cambio, vimos que en Estados Unidos estaba muy, muy de moda tejer. Y le contamos siempre que la primera idea no fue vamos a crear un negocio así, pero vimos a una chica en el metro tejiendo, que era como muy cool, muy hipster ella. Y, claro, nos impactó mucho porque aquí tejer en España era de abuelas total. O sea, nosotros la imagen no era para nada lo que estábamos viendo. ¿Porque esto qué año era? ¿2008, 2009? ¿Qué hacemos, gollón? ¿2009 puede ser? ¿Diez años ya? Fíjate, desde la idea hace ahora diez años. Y desde que lo pusimos en marcha va a hacer ocho. Entonces, nada, y lo vimos y dijimos, bueno, esto... Combinamos una oportunidad real de negocio, que era una tendencia muy fuerte en Estados Unidos, no solo de tejer, sino de háztelo tú mismo, con lo que nos gustaba, que era un poco la moda. Entonces, la combinación de las dos es lo que nos dio un poco el traérnoslo a España y la ventaja competitiva que al final tuvimos en diseño, no solo del kit, sino también de las prendas y demás. Entonces, fue un poco así y al principio no es que fuera un juego, pero sí que era un poco... Éramos... Mucha gente nos dice, ay, qué valiente de Hard Price y tal. Y nosotros realmente, o sea, valientes, yo siempre lo digo, el que con más de 40, una carrera de 15 años, hijos, hipotecas, deja todo para, bueno, o sea, emprender. Esos son los grandes valientes. Pero, claro, nosotros el coste de oportunidad que yo tenía no era nada. O sea, no era, bueno, era si va bien fenomenal, si va mal, pues ya volveré a empezar o volveré a encontrar otro trabajo, o vuelvo a Price, o vuelvo a donde sea, ¿no? Entonces, fue un poco por probar. Entonces, ahí también se ve mucho la versión al riesgo que teníamos, que era un poco, pues nos daba un poco igual todo. Entonces, bueno, pues así. Ahí echasteis para adelante. Y ganamos un premio de emprendedores que nos dio un poquito de capital, 3.000 que pusimos nosotros para el SL, y con eso, pues empezamos. ¿De aquello cuando visteis la tendencia en Estados Unidos? ¿Había algo similar en Estados Unidos o directamente simplemente...? Sí, 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 sí. Había un modelo muy, muy, muy similar en Estados Unidos. Y, bueno, lo vimos en Estados Unidos, pero en realidad eran como de Londres y demás. Entonces, sí, había un modelo de negocio, o sea, no... Ya está, pero el modelo, decías, esto funciona en otro país, ya es ver que hay un fit en España. Sí, 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 sí. Porque, claro, mucha gente nos dice, ¡ay, qué súper idea! Y demás, hombre, la idea fue traerlo a España y demás, pero la idea ya estaba, ¿no? Y yo siempre lo defiendo. O sea, que una cosa es la idea y otra cosa es luego la ejecución. Que es lo más complicado. Sí, nosotros ahora, de hecho, somos el doble de grandes que ese competidor. O sea, que muy bien, muy bien. Y ahora, ¿qué es WeArniters? ¿Cómo definirías WeArniters a día de hoy? Y también danos de contexto, pues, ¿cuántos sois, en cuántos países vendéis? ¿Cuál es vuestro volumen, más o menos? Sí, pues WeArniters es lo que decías, es una marca digital, que ahora se lo llaman... Es que yo me pierdo con las siglas. También viví, que suena muy guay. Es muy tarde, que yo me pierdo, pero es eso. Es una marca que vende solo por internet. Muy poquito porcentaje se vende a través de tiendas, tipo Anthropology, El Corte Inglés, pero es más tema de marketing. Pero el 99% de la facturación se hace a través de online. Los ovillos son nuestros, todo es de nuestra marca. Es decir, en nuestra tienda solo se venden cosas de WeArniters. Y WeArniters, lo que vendemos, son kits para tejer y ovillos por internet, básicamente. Está traído a través de la estética y la manera en la que nos dirigimos a los clientes, como para gente joven que nunca ha tejido o que ya ha tejido, pero quiere tejer cosas modernas o mejorar. Pero bueno, básicamente es eso. Siempre decimos, que es una frase muy de marketing, pero que en nuestro caso es especialmente verdad, que no vendemos un producto, lo que vendemos es una experiencia. Pero realmente nadie nos compra un kit de una bufanda roja para tener una bufanda roja. Porque si quieren una bufanda roja, pues les sale mucho mejor irse a Zara o si quieren una un poco mejor a American Vintage, lo que sea. Siempre nos compran para pasar un tiempo, unas horas, haciendo un hobby. O sea, yo siempre lo digo, competimos más con el cine que con Zara, porque es más entretenimiento que el producto final en sí. Sí, porque además cuando os compran tienes que tener tiempo para hacerlo. Para hacerlo, claro. Y ahí es la diversión esta. Cuanto más tarde es mejor, cuanto más difícil sea mejor. Y luego, además, por cómo es el producto, por cómo son las tejedoras, las knitters como las llamamos, sí que hemos creado una gran comunidad online que nos ha ayudado mucho, mucho a crecer. Ha sido como nuestras fans, o sea, nuestras clientas desde el principio eran muy fans. Y nosotros siempre lo decimos, la experiencia de We Are Knitters no acaba hasta que la gente no lo ha compartido en Instagram. Porque es verdad que nunca hacemos cosas ya con nuestras manos. Entonces, cuando la gente hace algo con las manos, estamos tan orgullosos que lo primero que queremos hacer es compartirlo. Entonces, eso nos ha dado una comunidad maravillosa que ha crecido muy orgánicamente, muy, muy poco a poco, pero que está súper comprometida. Por ejemplo, ahora en Instagram somos unos 450.000, hay más de 200.000 fotos con el hashtag We Are Knitters de clientas que ni les hemos pagado ni nada y que han querido poner esas fotos ellas mismas. O sea, en Facebook tenemos 600.000 y a nivel de lo que somos ahora, somos lo mismo, el modelo de negocio no ha cambiado desde el principio, que es básicamente e-commerce. Yo siempre lo digo de una manera muy prosaica, no deja de ser intentar comprar la lana lo más barato posible y venderla lo más caro posible. Entre medias está el margen, que es lo que hacemos con la experiencia, el diseño, los servicios que damos. Pero de manera muy prosaica es eso, es barato comprar lana barata y venderla cara, en gramos. Compramos en toneladas y vendemos en gramos. Y hoy en día ya facturamos más de 10 millones de euros que son 125.000 pedidos al año. Una característica de We Are Knitters. Nosotros, es lo que tú dices, desde que empezamos teníamos mucha ilusión. Yo creo que se nos veía como mucha ilusión, pero era como un poco estos pobres desbocados, ¿a dónde van con tanta ilusión? Pero sabíamos que la marca, para ser grande, tenía que internacionalizarse, porque no dejaba de ser un nicho. Y dentro del nicho de tejer está el nicho que nosotros solo utilizamos lanas naturales. Es decir, nada de acrílico. Son kits de media, son 80 euros. Entonces, no deja de ser un nicho dentro de un nicho. Entonces, sabíamos que para ser una marca grande, la internacionalización era clave. Por eso se llama We Are Knitters. Que para empezar en España, We Are Knitters es horrible, porque ni aunque sepas inglés, te sabes la palabra knitter. Si te la sabes, no la sabes deletrear. O sea, es un horror. O sea, para España nos llaman WAC, que es más fácil. Es mucho más fácil. Y entonces, el foco siempre ha sido la internacionalización. Y de hecho, ahora el 95% de las ventas vienen de fuera de España. Entonces, estamos muy, muy orgullosos porque, aun así, el equipo se mantiene en España. Somos 33 personas y estamos todos en España, en la oficina de Madrid. Lo que pasa es que los almacenes los tenemos fuera. Uno está en Alemania y el otro está en Estados Unidos. Entonces, yo siempre, a veces se reían un poco de mí. Yo decía, bueno, We Are Knitters es una de las empresas más tecnológicas que hay en el español. Es broma, pero, en el fondo, la tecnología es lo que nos ha permitido ganar esa escala. Estar desde aquí, desde Madrid, todos sentados en los mismos metros cuadrados vendiendo por el resto del mundo. Eso es porque le hemos echado muchísimo tiempo, muchísimas horas a la tecnología, a los procesos, a cómo estar totalmente integrado con los dos almacenes, a la venta online, a las redes sociales y demás. Y, bueno, pues eso es más o menos lo que somos ahora. Vendemos, el país número uno es Estados Unidos, que es casi un 30% de las ventas. Luego está Alemania, luego Francia, luego está Reino Unido y luego España e Italia dependiendo del mes o del momento del año. Y, entonces, entre esos seis países se hace, pues, el 90% de la facturación y luego lo tenemos muy, muy, muy atomizado y poco a poco vamos creciendo. Tenemos Polonia, tenemos los nórdicos, que nos está costando un poquito más. Acabamos de abrir, que yo estoy contentísima, acabamos de abrir Japón. Que a mí me hizo mucha ilusión. La primera vez que vi ahí la web en japonés, wearnites.jp y nos hemos traído una chica de Tokio, Ameagumi, que ha venido de Tokio a trabajar. Yo todavía no me lo creo. La veo por las mañanas y digo, no me lo creo. Y yo creo que a día de hoy Wearnites es un poco eso. Son muy fans de tejer ahí en Japón. Les pega, les pega. Sí, 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 sí. O sea, yo creo en el fit completo del tejer o de la marca en Japón. Por cómo son ellos, por qué hace frío, por qué pasan tiempos solos, por qué es un país bastante rico. También son como muy artesanales, ¿no? Les gusta mucho lo tradicional. Sí, mucho. Lo tradicional, lo… Bueno, la palabra es, iba a decir que es verdad, lo friki, que en el fondo tejer en sí puede parecer hasta muy… O sea, es muy de… A nosotros nos encanta y estamos ahí, pero claro, a la gente que nos ve tejer dicen, estos frikis a dónde van. O sea, y vamos, yo estoy encantada con ese país. A ver qué tal. No, una pasada. Quería repasar también contigo vuestra historia, porque claro, ahora dices, veis si sois una impresión y además, habéis pasado por todas las etapas y por momentos muy complicados. O sea, la gente pone eso en contexto. Hace prácticamente 10 años en España el e-commerce no existía para nada. Y bueno, yo me acuerdo cuando saliste y salían muchas noticias sobre vosotros, yo creo entre otras cosas, porque es que era algo… Rarísimo. …marciano para bien, ¿no? Decías, oye, todavía no se venden muchas cosas normales por internet, pero esta gente vende kits. ¿Cómo fue la primera fase? ¿Cómo fue vuestro MVP, vuestro primer producto que lanzasteis al mercado y cómo fue esa fase? No, pues yo siempre lo cuento que fue un poco forzado, pero al final resultó, nosotros, es lo que tú dices, aquí nada… O sea, emprender era rarísimo y comes todavía más y no existían los libros que existen ahora de Lean Startup, del NM… Bueno, sí que existían, pero vamos, yo ni me los había leído… No, no había llave aquí, no había referencias. Yo creo que no había referencias todavía. Y entonces nosotros un poco estuvimos… Teníamos 13.000 euros para empezar y nosotros, claro, producimos en Perú. Entonces todo ese dinero se fue a comprar lana. Porque, claro, nosotros tardamos 12 semanas en producir, 4 en que llegué en barco… O sea, y al principio pagábamos en el momento del pedido, claro, que no nos conocíamos y decían, oye, vosotros me pagáis o yo no muevo una máquina, un ovillo, vamos… Entonces todo ese dinero fue a comprar lana. Entonces el resto, forzadamente, lo tuvimos que hacer nosotros. Que ahora lo llaman, pues eso, bootstrapping, los americanos, el bootstrapping, que a nosotros fue forzado completamente y que luego fue… Lo ves, ha pasado y fue maravilloso porque fue una época que lo hicimos todos, todos nosotros, dos, sin saber. No teníamos ni idea. Ninguno de los dos era programador, ninguno de los dos había hecho marketing, ninguno de los dos había hecho nada, prácticamente, nada en la vida. Entonces todo estaba hecho por nosotros. Los vídeos de tejer los hice yo con mis manos, con un iPhone de los malos antiguos. Aprendí a tejer con YouTube, los primeros patrones… Porque no sabíais ninguno de los dos, ¿verdad? Nada, nada, nada. Entonces aprendí a tejer, me acuerdo perfectamente. Todavía hay frases en los patrones de ahora que casi los leo y me pongo a llorar, que escribí yo hace diez años o números, los que sean, de cuidado al pasar la hebra, tal. Entonces era todo muy manual. O, por ejemplo, la web es en Wix.com, que yo en la época sin Shopify no existía, pero vamos, es como parecido. No había muchas opciones de aquel momento tampoco. De aquel momento. Entonces era Wix.com, pues eso, que te permitía, las fotos eran mis primas, unas fotos que las ves ahora. Tenemos una colgada en la oficina, yo creo, recuerdo, en honor a la nostalgia, porque, no sé, es horrible la foto. Entonces todo era muy bustroa, muy cutre es la palabra, era todo muy cutre. Pero la verdad uno de los… Y yo no soy muy fan tampoco ni de dar consejos ni de recibir ni tal, porque es verdad que en el mundo de los emprendedores hay demasiados consejos por todos lados. Pero uno que me dieron, y me lo dio Juan Urdiales, de Jovan Talent, yo quería tener la web perfecta, era julio, hacía calor, yo no la quería sacar hasta septiembre y tal. Juan que debía pensar, bueno, está pobre, no va a vender ni un ovillo, o sea, mejor que lo saque ya y que se le… Yo creo que es lo que él pensó, y que se estrelle ya antes de que pierda más tiempo en esto. Entonces me dijo, lanza ya, aunque no esté perfecto, tú lázalo y a ver qué pasa. Ese fue en el fondo el mejor consejo, porque yo me hubiera esperado muchísimo a tenerlo todo perfecto, y es como la base del Lean Startup, del lánzalo ya y a ver qué te dice el mercado. Y a partir de ahí empezamos a aprender un montón, ha cambiado un montón la web, la usabilidad, ahora hay un check para quitar las agujas, que antes ni se nos había ocurrido, y nos llamó una señora y dijo, es que me encantan vuestros kits, me he comprado ya cuatro, pero es que no quiero un quinto, porque no quiero un quinto par de agujas, chicos. Entonces a partir de ahí hay un click. Entonces de verdad fue muy poco a poco, un poco forzados, porque no teníamos dinero para nada, o sea, porque no teníamos dinero. Friends, Family no nos dieron, porque nadie creía en el proyecto, ni los Friends, ni la Family, ni los Fools, o sea, ahí no creía en nadie. Y luego vino un Enisa, con el cual pudimos cambiar a Magento. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿cómo decidisteis Magento? O sea, ¿cómo fue? Y yo dije, yo no decidí nada. O sea, yo dije que era una web y me dijeron, te vamos a poner un Magento. Pues perfecto. Pues ponme uno de esos. Y entonces a partir de ahí empezó nuestra historia de amor-odio con Magento. Y fue realmente muy, muy poco a poco. En aquella época nos quejábamos, porque decíamos que éramos los más pobres de todas las startups, porque sí que se empezaba a ver startups ahí levantando dinero o tal. Decíamos, nosotros somos los más pobres. Atención al cliente, éramos nosotros, o sea, todo. Pero recordamos esa época ahora mismo, además de toda la ilusión y demás, o sea, lo que aprendimos ahí, yo creo que ha sido clave en el resto, ¿no? O sea, porque estar dos años tú levantando el teléfono cuando llaman los clientes, pues aprendes un montón. O sea, aprendes una barbaridad, no solo de lo que te enseñan ellos a ti, sino cómo aprendes tú a tratarles, cómo quieres que se traten. Hoy en día yo sé, tenemos aquí internalizado la atención al cliente. Y yo sé que lo hacen como nos gusta, o sea, que representan a la marca justamente porque estamos encima, porque sabemos la importancia que tiene y todo viene un poco de eso. Entonces, nada, pues empezamos ahí muy poco a poco y fue tirando. O sea, fue… ¿Qué pedidos hacíais más o menos antes de pasaros a Magento? O sea, ¿con Whisk? ¿A qué volumen de pedido llegasteis? No, hicimos como… Fueron tres o cuatro meses, no fue mucho, ¿eh? O sea, fueron como tres o cuatro meses y fueron unos 20, 30.000 euros. Bueno, pero es una validación muy buena. No, 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 fenomenal. Si con Whisk fatura 30.000 euros, lo dejamos. No, no, no. O sea, por eso no estaba nada mal. Y nosotros sí que era una época que las blogueras nos ayudaron un montón aquí en España. O sea, que es verdad que ahora igual, pues el tema de los influencers y tal está un poquito más manido, más castigado y demás, pero en aquella época, porque de verdad era gente que lo hacía genuinamente. O sea, que nosotros se lo regalábamos, les hacía muchísima gracia y lo hacían casi de manera voluntaria, en plan, porque por probarlo, por la gracia de lo que les hacía el producto y demás. Entonces, a nosotros sí que eso nos ayudó, estar detrás de Facebook nosotros todo el rato y poniendo cosas y éramos nosotros y un poco invertimos un poco en relaciones públicas. Fue nuestra gran inversión. Una chica que nos llevaba la prensa y nos movía un poco entre las revistas y demás. Y entonces eso sí que nos ayudó. Wix, pues nos dieron los 30 primeros mil euros y a partir de ahí ya pasamos a Magento. ¿Cómo fue esa transición? Dura. Entre otras cosas, creo que también viene de la mano vuestro CTO, que es bueno si entro después, entro en ese momento. A ver si te he escuchado alguna vez que es como el que se ha ayudado a tomar Magento. A tomar Magento. No, pues no lo hicimos con él, no lo hicimos con él. Lo hicimos con una agencia, bueno, a los cuales también tengo un montón de cariño, que son Filipe y… no me acuerdo cómo se llama. Hidral, Filipe y Rubén. Sí, Hidral, Filipe y Rubén. Hidral, claro, no me acordaba. Hidral, entonces que les tengo un cariño enorme, sobre todo a Rubén, que nos ayudó. O sea, yo recuerdo Rubén que flipaba también, decía, bueno, yo te lo hago, pero… Y nos hicieron un poco una especie de primer boceto de lo que es hoy nuestro Magento. Nos hicieron un poco así y nos lo soltaron. Entonces, claro, nosotros… Te soltan con una mota 200 por hora. Bueno, yo me acuerdo en la calle, es que me estoy acordando, me da mucha noticia, en la calle Montera, donde estaban al principio, el primer training que nos dieron para usar Magento. O sea, que yo quería llorar. Y diciendo con lo fácil que era, güey, o sea, ¿por qué nos estamos metiendo ahora en esto? O sea, era como todo de película, era un poco de película de Almodóvar. Y no, y entonces, bueno, pasamos a Magento y ahí empezó un poco todo. Nos fuimos desenvolviendo con Magento y, por casualidad, completamente, encontramos a Dani, que soy Daniela Marro, que soy nuestro CTO. Y, bueno, que le ha dado la vuelta a Magento. Bueno, es el que ha llevado Magento a lo que soy, que yo siempre le digo. O sea, mucha gente nos dice, Magento, tal, nosotros es que tenemos la gran… Es que nos hace DRP, o sea, ahora mismo estamos integrando un sistema de compras de lana que se va a hacer a través de Magento. O sea, ya lo hemos llevado… Con gusto es el corazón de vuestra empresa. Sí, es el corazón, o sea, es el corazón, es casi el motor y es lo que nos ha permitido internacionalizarnos de esta manera. Nosotros ahora, es que yo sé exactamente dónde están todos los pedidos que tenemos, en el minuto, se les tocó, o sea, está todo con contabilidad, está todo conectado y es una de las grandes, digamos, es como de los grandes, no secretos, ¿no?, pero detrás de todo esto está un Magento muy bien montado, muy bien pensado y que le hemos echado muchísimas horas a los procesos, a cómo definir, a cómo hacer y a luego implementarlo. Y habéis tenido suerte de tener a alguien que sea un técnico, porque, bueno, me consta que proyectos sin un técnico sobre Magento, luego tienes la dureza de sacar el partido. Yo ahora no me doy cuenta, pero es inviable, o sea, tener un bicho, como es Magento, de lo potente que es y de lo complejo que es, o sea, y luego también nosotros hemos pasado por una época en España, ¿no?, que Magento ha estado como muy de moda y realmente gente que supiera de Magento había muy poca, o sea, pero muy, muy poca. Y yo esto lo he ido aprendiendo y luego también lo que es muy engañoso es que había mucha gente que decía que sabía de Magento porque habían tocado PHP un poco y entonces un poquito de Magento y tal. Y eso es, yo creo, lo más peligroso que existe. O sea, porque es tan diferente y tan complejo que es casi peor. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido complejo. Es un dolor. Yo siempre he dicho, yo que soy técnico, por ejemplo, alguna vez que toca un prestasop, lo tocas y te enteras a nivel de código y cuando toca un Magento, porque al final otros tenemos plugin de Magento y demás, y le echas un vistazo, no me he enterado de nada. O sea, yo a mis chicos nunca se lo he dicho, pero yo he visto códigos, no tengo ni idea de qué habéis hecho aquí. O sea, es complicado. Es muy complicado, es muy complicado. En esta fase ya, cuando tenéis el Magento, empecéis a internacionalizaros, ¿verdad? ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué vino primero? ¿Vinieron las ventas o primero fuisteis a buscarlas? Bueno, pues es de esas veces, de las pocas veces, porque yo también, sobre todo al principio, escuchaba un montón de historias de emprendedores y demás y siempre hay algo como que no te crees, ¿no? O sea, siempre hay algo como que dices, ¿dónde está la suerte, no? Y yo creo que nuestra historia, esa parte es justamente esta. Empezaron a entrar pedidos de Alemania. No sabemos cómo, o sea, no lo sabemos. O sea, no lo buscaban y lo contaban. Con la web en español. No, en inglés. Estaba en español y en inglés. Bueno, al menos, al menos. Al menos estaba en inglés. Pero de verdad que me preguntan, ¿pero algo habríais hecho? Y digo, nada. O sea, o lo encontraban por Facebook o no sabíamos bien. Y empezaban a entrar uno, dos, tres. Nosotros trabajábamos con el MRV de barrio, el Chamberí, que nos decía, oye, yo este paquetito os lo envío, chicos, pero os va a costar 18 pavos el enviarlo hasta Alemania. Y dice, y nosotros el shipping lo teníamos a 5 euros, al alemán también. Entonces, había 13 euros, que es verdad que tenemos un margen bien y demás. Ahí ya el negocio era medio rentable. O sea, era un negociete así medio rentable. Y estos envíos a Alemania el negocio no los podía soportar. Los bancos, era 2012, ni vamos, es que ni entrábamos. O sea, ni entrábamos. Saltaba las alarmas. Saltaba las alarmas, o sea, ni entrábamos. Y entonces, ahí fue un poco donde buscamos por primera vez inversión, un poco ingenuamente, sin saber ni lo que era un business engine, ni lo que era un venture capital, ni lo que era nada. Y entonces, siempre se ríen mucho cuando lo cuento, pero es que fue así, yo busqué en Google business engine. Y me apareció José Caviedes, o Luis, no me acuerdo. O sea, me apareció uno de los Caviedes. Y entonces, yo empecé a investigar, empecé a ver. Y entonces, pues, yo escribía todos. Que en aquel entonces es verdad que no había tantos. Yo escribía todos. Y José, justamente, fue uno de los únicos que me dijo, ah, pues ven a contármelo. Y claro, yo siempre lo cuento que nos vio aparecer ahí con los ovillos. Porque, claro, dijimos, oye, el producto lo tenemos que enseñar. O sea, ¿cómo vamos a ir a su producto? Y entonces, cuando nos vio aparecer con los ovillos, las agujas, el kit dijo, ¿estos de dónde vienen? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y qué hago yo aquí? Pero es verdad que habíamos facturado ya 120.000 euros. Entonces, claro, yo creo que a él lo que le impactó un poco fue, estos chicos sin ningún tipo de financiación han conseguido, en una cosa que es tan de nicho o tan rara, facturar 120.000 euros. Y vamos a darles... Bueno, en realidad fue François Derbe, él dijo, o a François le dijo, mírale, a ver qué te parecen. Entonces, fui a ver a François y François sí que vio algo, dijo, bueno, esto está de moda, no lo han hecho mal o algo, dijo. Y entonces, metieron 200.000 euros con Yago también al veloz y era un poco, yo creo, para ver qué hacíamos ahí en Alemania. Entonces, tradujimos la web al alemán y al francés, contratamos una agencia de relaciones públicas, que es la gran inversión que nosotros hacemos cuando nos metemos en un país. Y entonces, a partir de ahí, muy poquito a poquito, nos fuimos internacionalizando, creamos un equipito aquí en España, empezamos a hacer más marketing online, porque hasta ahí era todo PR, blogueras, nuestro Facebook y poco más. O sea, era muy, muy casero. Entonces, ahí empezamos a... Contratamos a David Morán, que es un chico que ahora está en Muroexe. Y entonces, claro, que él cogió una cosa que no estaba nada online y nos ayudó un montón, un montón al marketing online al principio y demás. Y a partir de ahí, pues, el foco ha sido la internacionalización, es en lo que nos hemos especializado y el gran salto fue Estados Unidos, que era un poco, y yo siempre lo digo, es la última decisión un poco, no loca, pero hecha desde el estómago que he hecho, ¿no? Y que yo quería volver a Estados Unidos porque sabía que si Wearnit, si queríamos crecer, teníamos que volver ahí, que era... ¿Este qué momento es cuando empezáis a pensar en Estados Unidos? 2014 empezamos a pensar... Entonces, en 2014, en un consejo nos dicen... El consejo nos dice, bueno, hacemos una cosa, invertid en marketing como si tuviéramos el almacén ahí. Es decir, claro, porque al resto de Alemania todo lo enviábamos desde España, que parte de los gastos de financiación, yo siempre lo digo, ¿en qué la internacionalización? ¿Qué significa la inversión? Y hay una parte que es marketing online, una parte que es contratar aquí a alguien alemán, hay una parte que es traducir la web, hay una parte que es subvencionar los gastos de envío. O sea, Isa está ahí y siempre ha estado y ahora es lo que estamos haciendo con Japón. O sea, el japonés no está pagando los 30 euros que me cuesta a mí enviarlo, está pagando, no sé si, 5, y el resto está saliendo de mi margen. Porque primero te estáis y si luego el mercado da suficiente, ya te planteas. Sí, abrir un almacén local que al menos te abarate los costes de la última milla. Entonces dijimos, venga, vamos a empezar a invertir en marketing para ver si la hipótesis es de que la consumidora americana responde igual que la europea. Porque es verdad que siempre hay ese miedo, ¿no? O sea, de Estados Unidos, que es un mercado que es verdad que es muy, muy, muy competitivo, que hay mucho más dinero, que había mucha más inversión en Facebook, ads. Es decir, que era difícil. Y el PR ahí, las agencias costaban una pasta. Entonces hicimos eso, o sea, empezamos a hacer cómo y gastándonos dinero, pues no sé si a 30 euros o 40 euros el pedido, perdíamos dinero en todos, pero nos ayudó a testear el mercado. Empezó a ir y dijimos, pero aún así tampoco era una cosa que dijeras, guau, qué locura, esto funciona. Dijimos, vamos a abrir un almacén. Ahí. Entonces fue la última inversión de capital riesgo que hizo Caviedes y François, Iago y Marcos. Fue esa. Fue en montar el almacén. Los almacenes son subcontratados, pero lo que tienes, el dinero va, es el circulante, el primer... Vale, el pedido, ¿no? Sí, hay que llenarlo al principio, entonces el dinero viene de... Va ahí a llenarlo por primera vez. Que no puedes coger la mitad del europeo y llevártelo ahí. Tienes que hacer un pedido extra para suplir la demanda ahí. Y entonces nada, fue... Y yo me acuerdo que era, pues era el verano de 2015 y yo decía, no, tiene que ser con Arturo, que era el chico con el que hacíamos la logística aquí. Decíamos, no, Arturo, lo tenemos que abrir antes de septiembre, porque tal, este año. Y Arturo decía, no, 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 es imposible, ¿cómo vamos a hacer esto? Y al final lo abrimos ahí el 15 de septiembre, nos fuimos ahí, estábamos ahí durmiendo en la América Profunda, en tal... ¿Dónde lo tenéis? Está en Delaware. Está en Delaware. No por el tema de la empresa, porque no tenemos empresa ahí, pero vimos muchos y uno de ellos estaba en Filadelfia y nos dijo, pues os vamos a poner nuestra facility en Delaware. Y nosotros, ah, ¿dónde llegáis? Nosotros, ¿dónde llegáis? Y entonces estuvimos ahí, lo montamos y al principio tardó en arrancar, pero ahora mismo es el país número uno y es el que más crece a día de hoy. O sea, pero fue una apuesta... Pues yo creo que la... Yo siempre lo digo, que en WeArnit un poco las cosas, nosotros nunca hemos levantado ni rondas grandes ni nada, ¿no? O sea, siempre ha sido un poco, poquito a poco y demás. Entonces, sí que hay cosas que arriesgamos, pero siempre el riesgo está muy, muy controlado. O sea, sabemos perfectamente lo que podemos perder, lo que no. Y entonces, yo creo que la cosa más grande que hemos hecho es esto, que ahí si hubiese ido mal, hubiésemos perdido bastante dinero. ¿Cuánto habéis levantado en total, más o menos, de inversión? 900.000 euros. Bueno, o sea, no llega al millón en 10 años y en distintas fases. ¿Han sido tres rondas? Tres, tres rondas, tres rondas. Entonces, la primera fue de 150 y nos quedamos cortos y luego completaron, bueno, la primera fue de como de 200.000, la segunda otros 200 y la tercera fue de 500 que fue para el almacén, que fue ya para el almacén de americano. Y no, siempre, pues yo siempre lo digo, ¿no? Que, o sea, nosotros siempre hemos sido conscientes de que nosotros no vamos a ser el próximo Facebook. que atacáis un nicho. Estamos en un nicho. No dejamos de ser súper ambiciosos con el proyecto y de verdad que lo que más nos gusta es crecer y es lo que nos motiva y lo que nos encanta. Pero, dicho esto, siempre hemos estado muy centrados en las ventas. Hemos tenido, hemos estado muy, muy orientados a la venta desde el principio porque al principio era nuestra principal fuente de financiación. Entonces, por eso desde el principio no había otra. Entonces, a día de hoy todavía vemos las ventas todos los días, hay pantallas, el equipo está muy centrado todavía en ventas. Ahora somos rentables, también trabajamos con bancos que necesitan ver el EBITDA y la rentabilidad y demás. Pero es verdad que seguimos estando muy, muy centrados en vender mes a mes, día a día y demás. Y viene un poco de la época de las vacas flacas que o vendías o... Hombre, define la cultura de la empresa. Cómo has crecido y los recursos que has tenido cuando te has tocado buscarte las castañas siempre por fuera y de repente no campañas el chito y habrá otro. Nos quejábamos mucho que éramos los pobres de las startups pero yo sé que si en aquella época hubiésemos levantado más dinero y que podríamos haberlo hecho en algún momento no estaríamos aquí o no seríamos lo que somos hoy, yo creo. Y aparte, bueno, que el negocio que tenéis ahora son 10 millones y pico de facturaciones o ya quisieran muchos no nichos que han levantado dinero y hagan eso en el volumen de facturación que pongámoslo en contexto que es una pasada. No, 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 por eso, por eso, o sea, que ahora, era lo que comentábamos antes, que ahora llegas, dices, ah, esto tal y la gente no sabe por lo que hemos pasado, la de veces que hemos estado a punto de quebrar, la de veces que lo difícil que ha sido todo y bueno, pero bueno. ¿cuál ha sido vuestro momento más complicado o algunos momentos duros que puedas compartir? También porque, por lo mismo, justo por esto, la gente ve el final y cuando estamos en el camino todos sufrimos como unos condenados, pero como muchas veces no se cuenta, todo el mundo piensa que el camino a los demás es de rosas y es muy complicado. Sí, sí, yo la verdad es que he pasado por todo, desde años y muy llorona en todos los sentidos y había una época hace un año o dos que me preguntaban qué tal y yo, ay, fatal, ¿por qué tal? ¿por qué no sé qué? Esto es muy difícil, o sea, tiraba a contar casi más todo lo malo, ahora estoy en una época como más moderada que veo todo lo bueno, todo lo malo, intento disfrutar de lo bueno un poco más y de lo malo, pero es verdad que, o sea, errores hemos tenido de todo, o sea, pero de todo es de todo, o sea, barcos que no llegaban y estábamos sin, de logística un montón, al ser e-commerce, la logística, sabemos que, y ahora no me acuerdo tanto porque ahora la logística va tan bien, está todo tan automatizado que es que me olvido y tal, pero nosotros hemos dormido en almacenes porque no daba, o sea, no estaba bien coordinado, no teníamos códigos de barras, eran navidades y no salían y entonces de decir, bueno, pues ya nos quedamos a dormir aquí y mañana a las 6 de la mañana, o sea, hemos dormido en almacenes, hemos preparado kits hasta las tantas de la mañana, todo, o sea, logísticamente los inicios eran durísimos, 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 por eso sabemos ahora tanto, o sea, nosotros montamos ahora almacenes en dos semanas, o sea, los montamos en dos semanas, en dos semanas tenemos todo el sistema hecho, o sea, nosotros hemos llegado a Alemania, que lo tuvimos que mudar a Alemania para estar más cerca al cliente, le dijimos nosotros a los alemanes cómo lo tenían que hacer para que fuera lo más eficiente porque, claro, sabíamos perfectamente del de Estados Unidos, de los dos que hemos tenido aquí, que hay que hacer con carritos de 16, además a mí me encanta la logística y tal, y entonces, logísticamente de todo, se nos han perdido, un proveedor nos falló y nos timó, cuando éramos muy, muy pequeños, que no sé si fueron 5.000 euros, que para nosotros era un montón, nos quedamos sin lana en momentos muy críticos por eso, luego, a nivel de caja, bueno, siempre hemos estado al límite, siempre, 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 o sea, ahora, bueno, tenemos pólizas de crédito, ahora tenemos un súper CFO que lo lleva al día y tal y que me da una tranquilidad, pero si no antes lo llevábamos todo al límite, o sea, yo había veces que decía, bueno, tenemos un ángelo, ok, pero no sé cómo, entonces, de eso hemos tenido también problemillas técnicos en la web bastante delicadillos, digamos, que ahí es cuando empiezas a entender, porque claro, yo empecé a emprender muy joven, ¿no?, con 23, que era un poco un juego, no un juego, pero hay que jugar y tal, y vendo y tal, y el PR y tal, y luego de repente, no ves la responsabilidad, claro, no la ves, no la ves, ni nadie te la cuenta, ni nadie te la cuenta, o sea, nadie te cuenta, tienes responsabilidad civil, puede que penal, puede que penal en muchos casos, tienes tal, entonces, claro, y es verdad que fue un negocio que creció muy, muy rápido, y nos pasamos de una cosita muy pequeñita a de repente, una cosa de 5 millones de facturación, que un error costaba 300.000 euros, entonces, nosotros hemos pasado de recursos humanos un montón, o sea, gente que hemos contratado, bastante senior, que no encajaba para nada con la cultura, y que lo hemos pasado todos muy mal, o sea, hemos pasado, por todo lo malo que yo creo que se puede pasar, lo hemos pasado, y cada vez es una cosa nueva, es un reto nuevo, yo me acuerdo, la primera vez que recibí un burofax, que me puse a llorar, entonces, y ahora recibimos, no todos los días, pero, pero, bueno, que ya pasa por ahí varias veces, vas a ver con más, no, y empiezas a ver las cosas, pero nos ha pasado de todo, de todo lo malo, por eso, yo lo digo a la gente, digo, gran parte nos dicen, ¿qué es el éxito de estar aquí todavía? Digo, parte ha sido la paciencia, y saber estar detrás de algo muy poco a poco, y que mucha gente luego se cree que esto es de la noche a la mañana, que tú ahora dices, ah, venden 10 millones de euros en ovillos, tal, y parece como que, tal, pero es que han sido 8 años, muy, muy poco a poco, crecimiento bastante orgánico, y entonces, bueno. Mucha perseverancia y paciencia, es muy complicado, oiga, 8 años incluso, aunque el negocio te vea siempre bien, es complicado, porque llega un punto que hasta te aburre. Sí, no, 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 es complicadísimo, es complicadísimo, y además, yo he habido mil veces que digo, y digo, ¿para qué hago esto? O sea, yo el otro día, me acuerdo que me llevaron a un juicio, claro, claro, nosotros tenemos de todo, nosotros lo tenemos todo, entonces me llevaron a un juicio, y yo le decía, y digo, digo, vamos a ver, ¿por qué no soy funcionaria? Entonces, estábamos repasando en plan, ¿qué estaría haciendo yo ahora si fuera? Son las 11, estaría en mi café, tranquilamente, o sea, todavía a día de hoy, un poco en broma, un poco en serio, digo, ¿por qué? ¿por qué y para qué? No, pero luego es muy bonito, ¿no? Quería también preguntarte, como estáis en muchos países, principales diferencias entre España, el resto de Europa y Estados Unidos, o algún país en concreto, incluso en Japón, ¿cómo se compra distinto? ¿Cómo afecta? ¿Cómo plantáis el negocio y demás? Pues, es muy curioso, porque nosotros, yo siempre lo digo, que WeArnites hay que entenderlo, el modelo de negocio y internet es muy bien, porque nosotros no suplimos una demanda existente, porque cuando llegamos aquí, nuestro público no tejía, sino que la generamos, por eso tenemos muy pocos tipos de lana, comparado a nuestras laneras tradicionales, que tienen 200, 300 tipos de lanas, nosotros tenemos nada, 10 o una cosa así, y entonces no suplimos una necesidad, la generamos, y entonces esto ha hecho que nosotros casi entre un alemán y un francés y un americano no haya casi diferencias en el patrón de compra, porque casi se lo imponemos nosotros lo que van a comprar, o sea, nosotros es un poco a través del lifestyle, del estilo de vida que vendemos, que inspiramos a través de las redes sociales, de los anuncios, de la publicidad, de los eventos, de todo, te generamos esa curiosidad por tejer, y luego te decimos, y tejes con estos kits, entonces son muy, 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 o sea, los top 10 bestsellers en Estados Unidos son iguales que los 10 en Alemania, cambia un poco el orden, el primero igual es el tercero y tal, los colores lo mismo, igual un poquito más colorcillos en Estados Unidos, y aquí somos un poquito más sobrios, pero no, o sea, no casualmente, y eso es lo que nos ha dado nosotros la escala, o sea, nosotros una newsletter la traducimos a 12 idiomas, pero es la misma, o sea, no adaptamos al país, y además yo en eso sí que siempre he tenido, bueno, una strong opinion de, estando en un nicho, intentar micro segmentar, o micro, digamos, diferenciar, no ha tenido tanto valor, cuando nos vayamos pasando más, que es lo que tenemos que hacer ahora, lo de suplir más la demanda, incrementar el catálogo, ahí sí, ahí yo supongo que empezará a haber más diferencias, habrá que segmentar mucho más, y demás, pero hasta ahora que era un poco generar demanda, y decir, tú vas a tejer con estos kits, porque son los que hay, y punto, no, no hay tanta diferencia, luego el carrito medio es muy superior en Alemania, Estados Unidos, eso sí, España será, España, Italia, carrito medio más bajo, ¿no? Sí, y las diferencias son, o sea, el carrito medio de España, estamos en 67, así, el alemán es 80 y pico, o sea, y el de Suiza es 100, o sea, es que, no, eso sí que se nota mucho, ¿no? La facilidad para comprar y demás, pero en los hábitos de compra y tal, no tanto. Y a nivel de, por ejemplo, conversión y recurrencia de compra, ¿también notáis cambios? No, es lo mismo, es muy parecido, muy parecido, sí, igual, pues eso, Alemania, Estados Unidos, un pelín mejor la conversión, porque es verdad que se lo piensan menos, o, están más acostumbrados, sí, yo creo que están más acostumbrados a comprar, entonces, se lo piensan un poco menos, están más acostumbrados y demás, pero no, no hay grandes, grandes diferencias. Vale, luego también quiero preguntarte, que encima sé que esto lo sigues llevando tú, toda la parte de, captación y demás, ¿cuáles son vuestras principales canales y qué tipo de estrategias os funcionan mejor y demás? Y demás, bueno, los sigo llevando yo, hay que matizar, tengo unos equipos estupendos, o sea, estupendísimos, estupendos, que luego tenemos diferenciada la parte de performance, de la parte de lo que llamamos brand, ¿no? Entonces, performance es los canales más de marketing online, que para nosotros se resume en Facebook e Instagram Ads, no estamos tanto en Google Ads, justamente por lo que comentaba, que no suplimos una necesidad, es decir, la señora que busca unos ovillos rojos de merino para un jersey para su nieto, no lo va a encontrar en nuestra web. Entonces, por mucho que hagas SEM, incluso SEO, la palabra SEO ha estado prohibida, en We Are Knitters, mucho tiempo, porque es verdad que, en el tool de herramientas, de cualquier CMO que se precie, en e-commerce, pues está el SEO, y es normalísimo, en e-commerce al uso, que tienen un catálogo enorme, pues una especie de, pues si tuviésemos un agregador, que tuviésemos muchas marcas de ovillos, vendiéramos ovillos, de 17.000 marcas, y las tuviéramos, compráramos y revendiéramos, pues claro, ahí el SEO sería, vamos, la religión y la base y todo. Pero nosotros, no, porque por mucho que inviertas ahí en SEM, SEO, pues es que la gente va a estar frustrada, ovillos, merino, van a llegar y van a decir, pero si estos tienen un solo tipo de merino, que no es el que buscaba, la web es muy mona y todo lo que quieras, pero no, no tal, entonces Instagram, son unas cosas que inspiran, entonces Instagram y Facebook Ads son, es nuestro principal canal de captación, o sea, y donde va el 80% del marketing, o sea, es una barbaridad, o sea, es mucho, mucho, mucho. Luego, esos son como los más de online, también hacemos un poquito de Google Ads, de kits para tejer, un poco de Shopping Ads, eso también, pero vamos. Pero residual, sería 80% lo otro. muy, muy poco, muy, muy, muy poco. Luego, tenemos toda la otra parte del marketing, que yo siempre es lo que digo, que es donde está un poco la magia, o sea, que es toda la parte del marketing muy tradicional y muy offline en muchísimos casos, muy, muy offline, o sea, la parte menos escalable de We Are Natives es esa, y es una de las más importantes, y es las relaciones públicas, el contacto con las blogueras, hacemos partnership con revistas, colaboraciones con otras marcas, con personas, o sea, que cuesta muchísimo de tiempo, de dinero, de recursos, tenemos una persona para cada país, porque, claro, yo, de las blogueras, Ignacio, Ignacio, que es quien lo lleva, que sabe muy bien el método, y en cada país y demás, pero claro, de las blogueras en Japón, pues no tiene ni idea, ni él, ni yo, ni nadie, entonces, claro, contratamos a alguien de Japón, que sabe del mercado local, y nosotros le decimos, cómo lo hacemos, le decimos, tienes que traducir, la vamos a traducir, vas a buscar una agencia de PR, ahí, vas a, a coger blogueras, o sea, el método está como muy establecido, pero necesitamos a gente, y esto es la parte menos, y luego viajamos, o sea, vamos a eventos todavía, que eso es lo típico que te dicen, es muy poco escalable, en e-commerce, o sea, que todo el mundo ahí, la escalabilidad, la escalabilidad, es muy poco escalable, esto no puede tal, pero sin eso, la parte escalable, que es Facebook Ads, nosotros tenemos comprobado, que no funciona, o sea, tú puedes poner Facebook Ads, en Japón, ahora que no tenemos casi nada hecho, ponemos Facebook Ads, no va a tirar, o sea, empieza, muy lento, con CACs enormes, no va a tirar, en cambio, en cuanto esto está un poco desarrollado, empieza a estar, y esto, muchas veces nos preguntan, ¿cómo lo medís? ¿cómo tal? ¿cuánto dinero? ¿cuánto tal? Y no hay respuesta, no hay respuesta, o sea, lo medimos, es casi en Analytics, de mala manera, y demás, no tenemos sistema de atribución. Pero después del tiempo, ya tenéis claro, que es imprescindible para vosotros. Sí, 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 y no sabemos tampoco las teclas, o sea, la clave, esto lo dice muy bien Cucho Ignacio, lo dice muy bien, es que es dar a muchas cosas, o sea, es como disparar un poco al aire, en plan, nunca arriesgamos muchísimo, o sea, muy pocas veces, cada una de las que llevan al mercado, se gasta más de 3.000 euros en una acción, o sea, muy, muy poca, o sea, para 3.000 euros, Ignacio lo tiene que aprobar, reaprobar y reaprobar, y que lo vea Alberto, y que lo veamos todos, o sea, no, es muy poquitas cosas, que en su conjunto, digamos, que resultan en algo, y hay veces, y siempre nos ha pasado, con los influencers, con todo, te dicen, ¿cuál es? sigue siendo súper aleatorio, o sea, hay veces que tú piensas que una, que va a funcionar fenomenal, porque te ha funcionado fenomenal, la misma parecida en Alemania, piensas que te va a funcionar, y fatal, y al revés, o sea, entonces es muy de probar, de intentar, nosotros sabemos que, nos vamos a equivocar muchísimo, ¿no? Entonces, la idea es hacer cuantas más cosas mejor, y reaccionar muy bien al error, y que cueste lo menos posible. O sea, hacer como que la marca resuene, para poder hacer luego una inversión, y apalancar eso, ¿no? Y apalancar, y que es como que, ellos como que abren un poco el camino, para que luego llegue Facebook Ads, y pueda hacer, la parte más escalable, ¿no? Muy interesante para marcas, por eso, porque al final venimos mucho de e-commerce, que ya es suplir demanda, y ahí sí que posee, pues el toolkit es otro, pero muchas veces, hay marcas que no tienen en cuenta esto, y claro, claro, te puedes meter en cags brutales, y no rentabilizarlo. Y sobre todo, es que yo creo que en España, no había tanta marca, no había tanta marca digital, entonces, claro, se contrataba al típico perfil, estupendo, vamos, pero muy orientado al e-commerce tradicional, un marketing muy tradicional, más de SEO, de SEM, que era de lo que sabíamos aquí, hasta hace nada, y entonces, claro, de repente, te das cuenta que no funciona, o sea, que no, que cosas que funcionaban muy bien, para los de suplir demanda, no funcionan con lo otro, entonces, claro, dices, ¿qué es el producto o el marketing? Pues, probablemente en muchos casos, haya sido también el marketing, ¿no? Que no se ha sabido adaptar a eso. Curioso. Hemos hablado también de influencers, en vuestro caso, lo has dicho, habéis trabajado un mogollón de blogueras y demás, y también con Kristen Ritter, que es Jessica Jones, para el que no lo conozca, el nombre. Yo vi de Jessica Jones, me conocía cuando vi a Kristen Ritter, vi la foto y digo, vale, está Jessica Jones. No, Jessica Jones. Cuéntanos esa historia, cómo surge, y luego también seguir un poco más, a nivel general, de marketing de influencers, qué funciona, qué no, cuál es tu opinión, y también para otras marcas, pues, cómo hay que gestionarlo, porque es un tema también delicadito. Sí, es muy, muy, muy delicado, y nosotros hemos cometido errores, pero vamos, todos también, o sea, todos, 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 todos no errores, pero aprendizajes, ¿no? Y todos, yo creo que han sumado. Para nosotros, Kristen Ritter es una historia súper bonita, y es otra de esas de suerte, ¿no? O sea, de que, bueno, en el mundo emprendedor, decir la palabra suerte casi es como el demonio, pero, pero siempre está ahí, o sea, siempre hay cositas, por supuesto, a quien no esté trabajando detrás del proyecto, como si no hubiera mañana, esa suerte no, no le llega, pero los que hemos estado ahí, todos sabemos que hay cositas, y esta es una, ¿no? Que pasan. Que pasan, de repente, pero porque estás ahí y demás. Entonces, nos encontró por Instagram. Por eso la parte de no es suerte, ¿no? Porque nosotros Instagram es una cosa que la lleva todavía Alberto, es otra de las magias que tenemos, ¿no? O sea, lo lleva todavía Alberto, o sea, en persona que tiene solo él las claves, y lo lleva, él contesta, o sea, tú escribes un mensaje en nuestro Instagram y que contestas a Alberto a día de hoy, pero porque es tan core, tan, tan, entonces, por eso, o sea, qué suerte, sí o no, sí, porque efectivamente ya pasaba por ahí, pero no porque efectivamente nuestro Instagram, lo hemos cuidado un montón y demás. Entonces, ella teje, de toda la vida no, de toda la vida no, le enseñó Julia Roberts a tejer en el rodaje de la Mona Lisa, de la esta de la Mona Lisa, y desde entonces teje un montón, le encanta tejer y demás, y nos encontró por Instagram y nos escribió ella, o sea, es que, qué bueno, por eso, es de esas historias que está, nos escribió, me encanta tejer tal, me encantaría hacer algo con vosotros, entonces nosotros lo metimos en la base de datos y dijimos, pues no, pero es que ha comprado siete veces, nos estábamos utilizando, o sea, estábamos, es que ha comprado siete veces, tal, con un nombre, con un nombre que no era realmente el suyo, pero claro, y entonces, ha sido, colaborar ha sido maravilloso, porque ella quiso hacerlo, entonces han sido todo facilidades, o sea, parece que, claro, que ha sido el típico, tiene un flechazo con vuestra marca también, o sea, entonces, ha sido muy, muy fácil, bueno, todo lo fácil que puede ser, porque claro, ella tiene un equipo detrás de gente, la gente, la ayudante de la gente, hablas con ella la primera vez y luego ya no, pero vamos, los ha diseñado ella, hemos accedido a un público enorme, pero habéis hecho una colección, ¿verdad? Sí, ella ha tejido, bueno, diseñado, tejido y posado, en dos colecciones, ya, en dos colecciones, entonces son kits que sale ella y ya lo que se lleva es un porcentaje de las ventas, o sea, no, no nos ha cobrado, entonces, y nos ha abierto el tejer a un público que no tenía nada que ver con el tejer, no tenía nada que ver con tal, entonces eso es una cosa excepcional que ha pasado una vez y que nunca más. Salió en la tele también, ¿verdad? Salió en la tele, en uno de estos late night, pues, ¿cómo se llamaba? Bueno, antes me lo sabía de memoria, era el de Larry, no sé, en uno de estos enormes americanos, salió tejiendo, y entonces con el gorrito, tal, bueno, la bomba, la bomba, o sea, fue la bomba, y entonces, lo que pasó es que están las grandes celebrities como ella, luego nosotros, en nuestro día a día, más terrenal, trabajamos con micro influencers, ahora mucho, ¿no? que es verdad que está muy de moda y demás, pero eso es realmente lo que funciona, su época, también estuvimos con grandes influencers, que pagabas mucho, ya tienen públicos como muy masivos, que lo que les gusta más es verlas a ellas, más que lo que anuncian, muchas de las grandes han perdido cierta creibilidad, porque al principio no se sabía, que ahora ya se sabe, entonces, nosotros nos encanta trabajar con las micro influencers, con gente que es pequeñita, pero tiene un público muy genuino, muy comprometido, muchas de tejer, o cocinar, o cosas muy parecidas a lo nuestro, entonces, nosotros ahora trabajamos con mucho más ese perfil, que las grandes, pero también seguimos de vez en cuando, oye, porque es verdad que al final hay alguna, que de repente te llega un público nuevo, súper bueno y demás, pero todo es probar, o sea, hemos tenido buenas experiencias y muy malas, con influencers de reputación y cara, y con las pequeñitas, pues buenas y malas. ¿Cómo lo gestionáis con los micro influencers? ¿Ustedes alguna plataforma lo gestionáis vosotros? ¿Qué le dais? Nosotros, y al principio les damos producto, pero no por no pagar, porque ya tenemos presupuesto y demás, pero encontramos que cuando de verdad el producto lo han probado genuinamente y cuentan de verdad la experiencia, es muchísimo mejor que cuando no. Por ejemplo, una súper, súper experiencia que tuvimos fue con Sara Carbonero, que parece ahí como un súper tal, y luego fue facilísimo de trabajar con ella, pero facilísimo, y lo probó muy genuinamente, o sea, lo probó, se hizo un vídeo, y ella misma contaba como que le estaba pareciendo hasta difícil, o sea, que el feedback era hasta un poco no negativo, pero contaba realmente su experiencia. No era una venta de moto. No era una venta en plan, esto es maravilloso, fenomenal, me está pareciendo. Ella contó realmente su experiencia, oye, me ha trancado aquí y no sé, o sea, no me acuerdo cómo era, pero recuerdo que no era la mega tal, y lo que mejor ha funcionado casi, o sea, de lo que mejor, porque cuenta genuinamente su experiencia que ha podido y demás, entonces cuanto más genuina sea la experiencia que tiene el influencer, para nosotros nos da mejor resultado, aunque sea en algunos casos hasta mala, o sea, esta mala experiencia. Es más creíble, tiene sentido. Sí, sí, sí. Al final nos pasa a todos, cuando vemos una review y todos son flor de, así, todo bonito. Tú empiezas a sospechar, empiezas a sospechar por eso. Luego, a nivel de conversión y recurrencia, ¿hay algo que os haya funcionado particularmente bien? Y te lo pregunto, porque hay 200.000 consejos de conversión en todos los lados, y luego el 99% no le funciona a todo el mundo. Nada funciona, algo que hayas dicho, oye, mira, esto lo hemos hecho, y más o menos sí que nos ha funcionado. Mira, yo estoy ahora, con mi equipo fascinada, que ya se ríen de mí cada vez que lo menciono, que nos lo dijo Leo Caracas, que es el fundador de una que se llama GoCase, que hacen gadgets para el móvil y demás, nos lo dijo, y es lo típico que tú dices, pues como lo que acabas de decir, bueno, este es el típico truquito que te dicen que no va a funcionar y demás. Pues hemos puesto un tic para vender productos complementarios en la página de producto de los kits. Los kits es lo que vendemos nosotros, nuestro producto principal, tenemos 300, 400 modelos, entonces han hecho un check para vender unas bolsas supermonas, que tenemos de tote bags, para tal, que esas estaban ahí en su sección, nos vendíamos, pero cuando te digo que vendíamos, cinco al mes, o sea, tote bags, o sea, cinco al mes, pues lo hemos puesto en la página de producto, con un check de añade lo típico. Tipo de creatupa casi, ¿no? Añade esto y lo... Añade esto a tu kit. Bueno, de repente hemos vendido 90 en un mes. O sea, yo estoy emocionadísimo. Qué bueno. O sea, 90 con todo lo que vendemos, es verdad que tampoco es tantísimo, pero vamos, es de esas cosas que de repente añades, no te lo crees tanto, tal, no sé qué, y de repente, pues ese, por ejemplo, ha ido fenomenal. Luego ha habido ocho, por este bueno, ha habido 20 que han ido mal, lo típico de el botón naranja o verde, pues no, pues mira, no, 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 no encaja con la marca, botón verde o naranja, pues yo creo que era muy del 2000, o sea, que sigue funcionando en tal, pero pues ese no para nosotros y hay muchos que, pero bueno, al final, todo sigue probando. Luego yo también soy bastante, tengo una opinión que es, no, o sea, la parálisis por el análisis, está súper bien medir, es verdad que en una startup hay que medir y en un e-commerce que puedes medirlo casi todo, o sea, no medir es un pecado, pero no hace falta obsesionarse ni medir, yo también lo decía, o sea, cuando crecíamos al 100%, ¿cuánto venía de ese crecimiento? Si habías cambiado una cosa en el checkout o si ese día habías hecho una rebaja o si ese día habías puesto un producto, pues es que no lo sabes, o sea, cuando tú eres un e-commerce mucho más estable, que creces un 2-3%, pues hay cambios así, pues los mides porque ves el uplift, pero al principio, obsesionarse con medirlo todo, o sea, que sí, hay cosas que hay que medir y está claro, pero obsesionarse con medirlo todo exactamente es que te hace pararte un poco la parálisis por el análisis y demás. Aparte tú lo has dicho, que cuando ya tienes un volumen, es decir, claro, esto lo escuchamos cuando dices Amazon, pero claro, es que Amazon un 0,1% mejor, aparte ellos son muchísimos millones. Son millones. Y lo ves muy claro, pero es un e-commerce que fatura uno millón cejos al año, que dices, oye, que voy creciendo, pero es muy complicado medir qué es externo, qué es interno, qué es tal. Luego también, es verdad que hay un montón de soluciones de e-commerce que te venden y hay muchas que funcionan, pero es verdad que es que hay que tener mucho cuidado porque es que en e-commerce que crecen tanto al principio es muy, muy difícil, muy, muy difícil ver de dónde viene realmente el crecimiento. Hay que tenerlo. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que medir, pero con cabeza y a veces hay cosas que son más de distintos y que son decisiones que tienes que tomar tú y ya está. y que hay que ir con el instinto y ya está. O sea, cuando crezcamos más y sea más estable, pues ya sí, ahí ya cualquier cosa será más, pero... Ya llegará, ya llegará. Ya llegará. Voy a hacer ya como tres últimas preguntas para liberarte y ya estas son como más generales de aprendizaje estudio. Por uno, si empezarais de nuevo, ¿habría algo que harías distinto o te gusta el camino tal y como lo has tenido? Bueno, lo hablaba el otro día con José Caviedes porque hemos tenido un melodrama, tal, una cosa tal, y yo estoy ahí porque a mí los errores a mí los errores no me gustan. A mí no me gustan. Estoy de acuerdo contigo. A mí es que no me gustan nada y luego hay otra de las cosas que yo por eso siempre me he mantenido muy ajena es lo del fracaso. O sea, que el fracaso en las startups y demás se dice, bueno, fracasar está fenomenal al estudio americano porque aprendes y demás. Pero yo digo, yo cuanto menos pueda fracasar, mejor. Digo, porque a mí no me gusta nada. Nada, 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 los errores me los tomo fatal. Digo, qué tontos, o sea, cómo no hemos visto esto, qué tonta he sido, qué tal. O sea, yo me achacaba mucho con eso. Entonces, al final dices, bueno, de esto ya está, ha pasado, era necesario, hemos aprendido y ya está. O descuidos, pues ya está, pues la próxima vez no va a pasar y demás. Entonces, sí, o sea, ha habido dos o tres cosas grandes, gordas, estoy acordando que tampoco las puedo así contar, que sí, pues me hubiera ahorrado mucho sufrimiento, muchos disgustos o a la empresa le hubiera ahorrado bastante dinero. Pero es verdad que, uno, no puedes controlar todo, errores hay que tener, hay que pasarlos. Me lo preguntan muchísimo, muchísimo para la logística, por ejemplo. Me dicen, oye, qué ganas de ser errores. Y yo en la logística digo, es que es como el sarampión. Digo, tienes que pasarlo. Tienes que vivirlo. En plan, te diría, bueno, vete a este almacén, digo, pero igual para tu producto, este almacén, en concreto, no te va a servir porque me ha funcionado a mí. La logística, el proceso logístico y de crecimiento son los growing pains estos que por esos tienes que pasar. Entonces, al final, bueno, lo hubiéramos hecho igual, yo creo. O sea, que hay que vivirlo. Por eso. ¿Cuál es la parte más complicada o ha sido más complicada para ti de ser CEO? Porque claro, ya no hablan, para esta gente emprendedora, cuando eres CEO, dices, tienes con la empresa que al principio es muy bonito, pero luego es, te absorbe mucho. Sí, te absorbe mucho y de, pues mira, yo creo que por mi personalidad, la gente que me conoce, sabe que me encanta agradar a todo el mundo. O sea, odio el conflicto, o sea, imagínate, 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 odio el conflicto, no me gusta pelearme, reullo de muchas cosas, por eso lo hago fatal, me pongo muy de lado muchas veces y digo, bueno, este problema un poco, lo que criticaban un poco de Rajoy en la época, pues un poco así, y en plan tal. Y entonces a mí eso me ha costado la vida, o sea, me ha costado un montón, o sea, las personas, hablar, decir directamente lo que está bien, lo que está mal, lo que tal, lo que para mí, a mí esa es la parte más dolorosa. Luego el resto, a mí me parece facilísimo porque me encanta, o sea, las decisiones, el tal, no sé qué, no sé cuántos, la parte corporativa, incluso también me gusta, el resto fenomenal, pero claro, las personas, y al final cuanto más crece la empresa, yo era muy de trabajar mucho yo, o sea, de hacer mucho yo, prefería hacerlo yo antes que otros y demás, entonces soltarlo, es verdad que me costó, empezar a delegar y demás, y una vez ya, que ya eso, yo creo que ya estaba superado, todos los temas de personas y tal, es lo que me sigue a día de hoy, lo que más me ha costado, lo que más, más, más me ha costado, lo que me sigue costando más, y bueno, yo es que no había gestionado ni un becario, antes de empezar esto, también hay que, yo digo, para que la gente me entienda, yo no había gestionado ni un becario, entonces que hay gente que viene con un bagaje igual de haber trabajado en empresa, haber llevado equipos, de más marketing o lo que sea, o de lo que sea, y no fue mi caso, entonces, ha sido yo creo que eso, más que... Hace poco metisteis, no me acuerdo, Iñaki o Ñigo, que venía a la nevera roja, puede ser, sí, 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 estuvo de COO, en una época en la que, pues 2016, 2016 hubiera un hitter, crecía un montón, un montón, un montón, entonces todo el mundo decía, qué bien va, qué maravilla, los inversores, todo, y seguíamos gestionando la empresa como la gestionábamos cuando facturábamos 100.000 euros, entonces ahí había errores, yo tenía un niño de un año, entonces tampoco dormía por las noches, bueno, era una época un poco locura, y entonces ahí dijimos, esto, la famosa frase, esto hay que profesionalizarlo, esto hay que ponerle orden, no, porque si no, iba a ser muy difícil seguir creciendo, ¿no? O sea, y de esa manera, así un poco, o sea, que lo hacíamos, el equipo que estaba entonces, sigue ahora, o sea, el equipo somos prácticamente los mismos, lo que pasa es que tuvimos que profesionalizar un poco, una parte importante vino por finanzas, finanzas con un CFO muy potente, que es Matt Ganston, que venía de Price, que había estado ahí 15 años y demás, y por otro lado, Íñigo nos ayudó a poner procesos, llegamos a hacer más escalable la empresa, más procesos internos de como, pues eso, es que no teníamos prácticamente nada, o sea, era un poco, bueno, según nuestras intucciones, lo teníamos todo en la cabeza, Alberto, Erika, Ignacio y yo, lo teníamos todo en la cabeza, era como todo, era un poco caótico, y entonces estuvo, estuvo dos años, y al cabo de los dos años, una vez estaba hecho, digamos, el trabajo de demás, pues ya. ¿Recomendarías a otros emprendedores hacer algo parecido y en qué momento? O sea, ¿en qué momento uno tiene que decir, oye, tengo que meter a alguien o tengo que pensar en alguien que me ayuda a meter procesos aquí? Es súper complejo, o sea, es una decisión muy, muy compleja, muy, muy difícil, o sea, no, parece que ha sido súper, o sea, parece que ha sido, no, no teníamos procesos, metimos un CEO, un CPO, y ahora tenemos, y todo fenomenal, no, no, o sea, ese proceso es, yo lo retrasé al máximo, o sea, yo lo retrasé hasta que no pudimos, hasta que yo veía que no podíamos más, mi recomendación es, sí que hay un momento que hace falta, porque, sobre todo cuando vienes, si tú no eres experto en procesos, experto en gestión y demás, sí que hay falta, además, hay muchas veces que no miramos dentro de la casa. Que puede haber gente de dentro que ayude, ¿no? Sí, y que conozca más mejor quizás la empresa. Sí, o que con ayuda externa de coaching, esto me lo dijeron el otro día, me lo dijo Mauro, que es alguien que me ayuda mucho, que llevaba ya, bueno, un tío estupendo, me dijo, dice, hay veces que, y esto en general, en todas las empresas, y es un aprendizaje que yo he visto, hay muchas veces que cuando tienes a gente dentro, sabes perfectamente sus lados buenos y sus lados malos, o sea, porque los sabes, porque llevas trabajando con ellos, y tal, y entonces tú dices, no, este chico, esta chica no puede, porque sé sus debilidades y tal, lo que no te das cuenta es que muchas veces es menos arriesgado y menos costoso intentar mejorar esas debilidades, promover a esa persona con coaching, con lo que sea y demás, que lo haga, a veces eso es mucho menos arriesgado, pero esto en todas las empresas, en todos los puestos, que coger a alguien que en el fondo, bueno, conoces de dos o tres entrevistas y demás, entonces, yo creo que sí que es necesario, es muy difícil también internamente, porque claro, que poner los procesos, pues claro, los financieros y el CEO, pues al final son como, es un perfil que tiene que ser muy estricto, muy tal, a poner un poco más de orden, de disciplina y demás, entonces bueno, es complejo, es necesario, es muy complejo, como contratas, como tal, en qué momento lo haces, cómo lo gestionas con el equipo y demás, pero bueno, hay un momento que es que si no, no creces. Cuando estás preparado para escalar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y eso lo notas, o sea, enseguida se nota, porque notas que va a petar algo por cualquier lado, entonces se nota. Ya para terminar, We Are Need, el futuro, ¿qué estáis pensando hacer? Por un lado, ¿y qué te gustaría que fuera dentro de cinco años? Por decir, algo que luego diez años pasan volando. Pasan volando, no, pues mira, hay una cosa, hay una cosa que me tiene emocionadísima en este momento, que es una locura, es una locura total, y no hay casos de éxito, no hay casos de éxito, pero estamos viendo, bueno, esto no lo he dicho todavía en ningún lado, pero bueno, estamos viendo China, que suena, suena, suena un poco raro, y un poco difícil, y lo es, pero yo digo, mira, ¿para qué estamos aquí? o sea, también era difícil vender ovillos por internet, y aquí estamos, también era muy difícil e imposible, que en la época nos decían Estados Unidos, y fíjate ahora, y entonces, bueno, estamos ahí con China, que es espectacular, o sea, es muy, y luego estamos intentando irnos un poquito más al lado de suplir la demanda, porque genera la demanda, lo hemos hecho, se nos van a acabar un poco los países a donde hacerlo, entonces ahora hay que ir poco a poco ampliando, pero estamos viendo si hacerlo internamente, estamos viendo alguna mini adquisición, por muy tímidamente, muy tal, entonces, oye, mola que estéis en ese momento, por ahora, pero muy, muy a nuestro nivel, a nuestra escala, entonces, bueno, estamos con esas dos cosas, ampliar catálogo, ¿China y mercado? ¿Cómo, cómo, 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 es generarlo, si hay muy poquito, o sea, lo que hemos estado viendo es muy poquito, lo que pasa que ahí, es un mundo, ahí sí que salir de la zona de confort, o sea, ahí sí que es volver a empezar, porque no tienen Instagram, no tienen Facebook Ads, o sea, nuestro toolkit que llevamos a todos lados, no funciona, entonces, estamos viendo a través de una consultoría, de un partner, de demás, y, yo, tengo la corazonada de que va a funcionar, luego, ya veremos. Habías acertado muchas para llegar hasta aquí. Ya veremos, ya veremos, luego también he fallado muchas otras, pero ya veremos. Y, por tener un determinado, We are Niter, dentro de cinco años, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que estaréis haciendo? No, pues yo creo que el modelo de negocio seguirá muy parecido, seguirá muy parecido, estaremos más consolidados en los mercados en los que estamos, puede ser que hayamos hecho algo offline, que también es otro de nuestros sueños, meter alguna tienda, nuestra propia, entonces, lo veo como una marca igual, más generalista, no tanto solo es Dejer, hemos ido introduciendo otras técnicas, Petit Poit y demás, y, y bueno, y yo, pues eso, siempre lo hice, Que no es lo mismo llevar una marca de los cero a los diez millones, y que de los diez a los cien, entonces, ¿por qué no, en algún momento, acercarnos a los cien? Veremos, veremos, veremos. A ver, hablamos dentro de unos añitos, que seguro que estéis ayer, ¿no? Bueno, pero que no pasen ocho, otra vez, Claro que sea menos, en cuatro como mucho. Pepita, muchísimas gracias por el repaso, nos has dado vuestra historia, y todos los aprendizajes, porque hay un montón de cosas, que seguro la gente de la audiencia que está en esto, le va a venir. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Espero que hayas disfrutado este episodio con Pepita Marín, desde aquí, le doy las gracias por su tiempo y su cariño atendiendo esta entrevista, también por abrirse a nosotros contando su historia con pelos y señales, así como sus aprendizajes y experiencias. Desde aquí, le deseo a Pepita, a su socio Alberto y a todo el equipo de We Are Knitters, otros diez años al menos llenos de éxito, y que sigan poniendo a España en el centro de una tendencia tan interesante y gratificante como es la de tejer. También, muchísimas gracias a ti, si estás escuchando esto, por acompañarnos hasta el final del programa. Si te ha gustado el episodio, puedes dejarnos algún like o alguna bonita review en el reproductor de podcast que estés utilizando para escucharnos, y te lo agradeceré muchísimo. También podemos hablar por nuestras redes sociales y comentar cualquier tema que te parezca relevante, o bien puedes sugerirnos contenidos que te apetezca que tratemos en el programa. Para ello nos puedes escribir a hola arroba en punto digital. Y acabo el episodio, bueno, como siempre, deseándote la mejor de las semanas, y me despido con esta frase de Ryan Gosling, que es el conocidísimo actor de Hollywood, quien explicaba no hace mucho su experiencia tejiendo, y decía así, Hice esta escena en Lars y una chica de verdad, donde estaba en una habitación llena de señoras mayores tejiendo. Fue una escena que duró todo un día, así que me enseñaron a tejer, y he de reconocerlo, fue uno de los días más relajantes de toda mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!